Yéndonos a lo que es el contenido de la jornada de hoy, que el simulacro realizado ayer en todo el país de un terremoto llenó las expectativas. Me tocó pasar frente a Alhuacal, en la proximidad de la dirección de la Policía Nacional, y vi cómo la gente salía ordenadamente y en fila y cómo al final del evento que se produjo, entre comillas, venía uno de los guías y le explicaba al grupo de los empleados que ya habían inspeccionado el edificio y que el evento no había causado daño y que podían retornar a su trabajo. Bien, por el COE. Yo creo que una acción como esa, la del COE, yo quiero saludarlo, felicitarlo, y celebrar que el país tenga esa actitud preventiva, esa actitud de organización, y que sobre todo tener la opción de prepararnos ante cualquier eventualidad. Pasó un incidente ayer en San Pedro de Macorís, eso comenzó a ser tendencia, porque aquí nada más tiene que ocurrir un problemita para desmeritar todo lo otro. Pero no, ese incidente lo que te indica es cuántas veces tenemos nosotros que hacer el simulacro hasta que aprendamos a hacer las cosas correctamente en medio de una situación inesperada, imprevista e inmanejable como es un terremoto. Entonces, ¿qué pasa con esto? Qué bueno, que evidentemente, yo saludo que la autoridad dominicana ha tenido la pertinencia de prever, ser preventivo, de ensayar, y fue exitoso en términos generales, excepto un caso que se confundieron y hubo un accidente. Vaya usted a saber que se le pegó como era natural, se sorprendieron por no estar al día, pero evidentemente que yo quiero saludar y celebrar este simulacro. Y invito a que se haga otro, porque mucha gente ni lo entendía ni le hizo caso, y ojalá pueda ser un simulacro, que mire, que en la próxima, y no debe ser tan lejos, involucre inclusive el Palacio Presidencial. Un día involucre los colegios, se involucró instituciones del Estado, y me refiero a Altas Torres, el Palacio está, sí, qué bien, Burgosillo, yo anoche me recuerdo haberlo visto, pero ya que lo involucre con la presencia del presidente y de todos, y que puedan ir saliendo, obvio que ahí van saliendo organizadamente. Sí, en fin, mire, don Freddy, en otras palabras, yo tampoco quiero que sea algo teatral, pero oiga lo que le voy a decir, cuando eso es un mal ejemplo, porque esa imagen que yo vi. La mayoría de la gente no guarda la calma, ¿cómo va a guardar la calma? Yo recuerdo que lo primero es que la mujer se quita los tacos, el del 2010 es un error, porque se puede cortar con vidrio, lo segundo es que ponen una cara, una cara de preocupación, y lo que van bajando ahí, van bajando como para el cine. El simulacro era de 7.7, o sea, 7.7 es un terremoto bastante mayor, sí, entonces, pero yo creo que hay que felicitar a todo el equipo, el general Juan Manuel Méndez, a él y a todas las personas que le acompañan, esto permite ver esta situación de San Pedro, le permite ver las debilidades, porque esa es la idea, la idea es revisar los protocolos de acción, porque el señor que vimos en el video del camión de los bomberos, iba a una velocidad excesiva, aunque se supone que si el camión va a rescatar a alguien, se supone que debe ir a una alta velocidad, porque es cuestión de vida o muerte, entonces, pero eso le permite a las autoridades revisar el protocolo de acción, ver las fortalezas o cosas a corregir para instruir a los hombres y las mujeres que en las diferentes provincias trabajan con los organismos de emergencia para que cuando se presente, que esperemos que nunca sea, pero ya en nuestro territorio, en la isla, ¿no?, se ha presentado, los haitianos han sufrido esta situación en varias ocasiones, entonces, nosotros no estamos libres del momento, puede suceder, ojalá y no se presente nunca, pero los organismos de socorro deben estar preparados, conocer las acciones a desplegar para que sea lo más oportuno posible, todos conocemos, ¿no?, el nerviosismo y la reacción del ser humano en una situación de emergencia, no se puede, o sea, usted no puede analizar cómo va a reaccionar cuando se presente la situación, pero sí los organismos de socorro entienden, reconocen la acción y corrigen para aplicar en el momento que pueda presentarse, ese es el objetivo de este tipo de simulacros, ojalá y puedan, para la próxima, no sé si participaron ahora las grandes torres que tenemos en el país, ya, edificios que no tienen, aquí, aquí, no, en Santiago, sí, hubo en una torre, una. Sí, edificios, otros que no tienen, que los ingenieros, no sé cómo construyen y con la supervisión de cuál autoridad construyen, edificios que no tienen escaleras de emergencia, o sea, que no tienen escalera externa, tienen ascensores y escaleras internas, pero se supone que ante una situación como esta no se debe tomar el ascensor ni una escalera interna, se supone que debe ser la externa que está en las paredes de fuera del edificio, pero... Tengo al general Mende en línea, que quisiera explicar alguna cosa. Sí, cómo no, póngamelo ahí, póngamelo sonido, al tiempo de felicitar al general Mende por esta gran jornada de ayer, que de verdad saludo y celebro, y ojalá, general, eso pueda ser repetido, ya con la presión, masivo, ¿verdad? Y que sea no obligado, porque usted sabe que ahora si se pone algo obligado, ya usted sabe cómo es, ¿verdad? Pero evidentemente que ya nos involucre a todos, mire, los puertos, porque eso se llama que el país avanza, eso se llama que el país ocurre, que inclusive en las iglesias, todas las cosas para ver cómo se actúa. Yo, 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 inclusive lamento que llegué ahí a la casa, pero yo quiero hacerlo en mi edificio, y con todos ahí, y que sea como algo, una vez al año, hombre, eso, pero está ahí. ¿Qué pasó con el general Mende? Sí, lo estoy poniendo. Llame al sobrino suyo para que arregle el teléfono. El nieto. El nieto. Sí. Buenos días, buen día, doctor. Buenos días, general, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien, buenos días, Ivana, y buenos días. Sí, buenos días, general. Bueno, para un balance general sobre el simulacro celebrado ayer. Bueno, primero agradecerle a ustedes los comentarios, porque fue una gran jornada, veníamos trabajando esto con las instituciones, con las 22 instituciones que conforman el centro, y la presidencia de la República desde hace dos meses. En ese sentido, se inscribieron en nuestra plataforma, así certificado por la USAID, un millón setecientas mil personas se inscribieron. Estamos hablando de que en el país, en toda la geografía nacional, hubo un proceso de evacuación de aproximadamente dos millones y medio de personas, según las estadísticas que tenemos. Y fue algo bastante organizado, bastante bien estructurado. Lamento lo sucedido en Consuelo, en el centro de Macorís, porque este era un ejercicio de evacuación. No entendí el porqué el camión de bomberos y la ambulancia colisionaron, porque no había movimiento de vehículos. De vehículos. No, el simulacro no abarcaba esta parte, ni verificar los tiempos de respuesta, porque era simplemente evacuar de las edificaciones a las personas para establecer los protocolos familiares e institucionales. Es decir, que lo sucedido ahí, no lo he entendido. Todavía no he recibido un reporte de por qué la medicación de esos vehículos y a esa velocidad. Usted sabe que el dominicano es muy creativo, ¿te entiende? Seguro ellos se pusieron, hicieron una reunión aparte de las instrucciones de ustedes, y dijeron, no, vamos a completarlo, o sea, son creativos, ¿usted sabe? Sí, es bastante creativo. No entendí, pero lamento mucho la situación, sobre todo de las personas heridas. Sí, claro. Esto no era lo esperado, no era tampoco lo planificado, porque los ejercicios puntuales que iban a hacer aquí en la capital fue simular el colapso de una edificación, y lo hicimos ahí en la árbol de Tancur, al igual que también simulamos el derramamiento de materiales peligrosos, lo hicimos en Igua, San Cristóbal, pero era algo bastante controlado, inclusive en ambas, perdón, y también desplazamos, o desplegamos un hospital móvil de campaña, hicimos en el centro olímpico frente al hospital central, el play que está ahí. Y eso era algo supervisado y planificado, con las instrucciones que tienen que ver con estos temas. Y lo hicimos en los tres lugares, estuve al mediodía, estuve a las once de la mañana en el play del centro olímpico, y también a las dos de la tarde en la Bolívar, con los rojos de Tancur, y a las cuatro estuve en San Cristóbal, en Igua. Es decir, que era algo bastante planificado y bien estructurado, porque lo demás fue innecesario, porque eso no se planificó, ni se instruyó a ningún organismo a hacer ningún movimiento de vehículos. Lamento mucho esta situación, pero agradezco porque este simulacro, que por primera vez se hace en el país, ha sido bastante exitoso, y se empeñó bastante el presidente de la República. El Palacio de la Presidencia también evacuó. Y todas las instituciones del gobierno, y la empresa privada, el CONEP, y también los industriales, participaron de este ejercicio, y todos, el Banco Popular, el VHD, todas esas entidades, hicieron su simulacro de evacuación, y gracias a Dios, así fue bastante exitoso. Bueno, muy bien. Muchas gracias y mucha felicidad. A ustedes. Muchas gracias. Muy bien. Miren ustedes, miren esa aclaración. Lo de San Pedro Macorín, fue que ellos decidieron hacer su simulacro por su lado. Muchísimo. Pero no, es verdad. Mira, tienes razón. Era un simulacro para las personas, para los ciudadanos, para el movimiento evacuar a la persona. No, no era para llegar a hospitales, ni volverlo a bomberos. Y a la velocidad que lo hicieron. ¿Cómo se llama la obra? Que ellos hicieron su planificación. Ellos, sin tomar en cuenta a nadie, y sacaron al de... Pero señores, pero por Dios y por la virus, con siete heridos. ¿Siete heridos? Pero venga acá. ¿Qué es eso? Pero nada, yo por cierto ya, lo importante aquí es que se hizo y se hizo bien. Y... Fue una buena experiencia. Está ya.